El programa Afiliación Joven llega a Cañar. Con la presencia de más de 250 jóvenes de unidades educativas y universitarios, el IEA realizó la tercera presentación de su programa Afiliación Joven Sub-24, esta vez en Cañar, en la ciudad de Azogues. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de 15 a 24 años para que accedan a chequeos médicos sin costos extra, préstamos hipotecarios con tasas preferenciales y a una jubilación temprana pagando desde 52 dólares al mes.